La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Nos encontramos aquí en la calle 3 con 4 del Pueblo Nuevo, detrás de lo que es llamado la Escuela Preartesanal Hermano Juan. En vista de que este terreno, que está en la parte trasera de lo que es el Preartesanal Hermano Juan y del Liceo Hermano Juan, este terreno tenemos una reseña histórica que cualquier persona de la comunidad puede constatar, porque hace 40 años esta cerca perimetral que tenemos aquí al frente y la que tenemos transversal no existía. Este terreno tenía acceso directo a la comunidad. En este terreno, por más de 20 años, comunidades aledañas de Santa Isabel, San Francisco y todas las comunidades aledañas de La Carusieña, junto con la comunidad del Pueblo Nuevo, semanalmente se celebraban torneos de softball, de fútbol, de béisbol y torneos de basquetbol. Los niños tenían acceso a jugar libremente en estas canchas y también teníamos por la parte de atrás una estructura que fungía como gimnasio de taekwondo y de karate y también teníamos allí una estructura que fue construida por expensas de la misma comunidad en la cual se reunía lo que para ese entonces se llamaba la Junta de Vecinos. Lamentablemente, pues, los hermanos lazayistas que hoy fungen supuestamente como los dueños que no han podido demostrar todavía con los papeles y titularidad en manos, fungen como dueños. Ellos se tomaron la libertad de destruir, en primer lugar, la casa comunal y el gimnasio de taekwondo y por otro lado, cercaron con una perimetral todo el terreno. De esta forma, como ya les decía, que toda la comunidad practicaba deporte y hacía vida no solo deportiva, sino también vida cultural. Estos hermanos castraron el terreno y lo secuestraron para tener las condiciones inhóspitas. Debemos constatar que se encuentren en estado completo de abandono. Los que fueron canchas en un momento hoy están súper deterioradas y están completamente inutilizadas. ¿Qué ha sucedido? Nosotros hemos tratado de dialogar con los hermanos de esa institución y ellos nunca han podido porque ellos no quieren nada con el colectivo. Ellos nunca quieren nada con el poder popular. Porque ellos, uno trata de dialogar y ellos dicen que ahí no está la directiva. Entonces, ¿cómo puedes tú? Me he tratado de ir por los medios porque tú sabes que nosotros somos muy organizados. Organizados en el sentido que cuando vino la misión vivienda, nosotros salimos con ellos hacia la comunidad, haciendo el censo casa por casa. Allí es donde nosotros nos damos de cuenta cuál es la necesidad en sí. Nos podemos dar de cuenta que viven familias. Allí viven siete, ocho familias anexadas, ¿verdad? Y en alquiler, donde las personas tienen que a veces no les canta ni para el sustento de su hogar. Yo estudié allí en esa institución hace 40 años y yo no quiero causarle ningún daño a la institución porque yo allí me preparé, ¿verdad? Pero desde ese tiempo para acá nosotros nos hemos dado cuenta que ese terreno no está haciendo nada. Ellos dicen que allí se dan talleres de cocina. Si allí se dan talleres de cocina, ¿por qué por lo menos ellos no utilizaron ese terreno para hacer un proyecto socioproductivo, donde se le dé a la comunidad, donde se le dé trabajo a la comunidad. Ellos no quieren enlazarse con la comunidad. Ellos incluso hicieron una división con unos cartones piedra desde la cerca hacia acá, que ellos no tienen nada que ver con ese terreno. Los consejos comunales de la zona, como ya les decía, y las fuerzas vivas de esta comunidad, nos reunimos definitivamente en asamblea y llegamos a ejercer el poder popular. ¿De qué manera? Tomando estos terrenos, recuperando. Definitivamente lo que estamos haciendo es un rescate y recuperación de terrenos que siempre pertenecieron a la comunidad. Aquí no hay siete consejos comunales, como yo lo dijeron. Aquí hay trece consejos comunales que imparten desde la brisa del Obelico hasta Piedra Blanca para construir lo que quiso el comandante Chávez y lo que nosotros, como pueblo, como poder soberano, como poder popular, queremos que sea, que es rumbo a las comunas, ¿verdad? Entonces, imagínate tú, nosotros allí queremos hacer un gran trabajo y nosotros el proyecto lo tenemos en las manos este lunes. Se lo vamos a presentar al comandante Reyes en el Partido Socialista Unido de Venezuela. En la Gaceta Oficial, 29 de enero del año 2011, establece especialmente para los terrenos de condición urbana, como es este, como es el caso presente, terrenos que se encuentran ociosos, baldíos y en inutilidad total, deben ser tomados por el poder popular y conducidos especialmente a la Gran Misión Vivienda Venezuela para el buen vivir de la familia venezolana. Y rígendonos por esa línea transversal de este decreto, nosotros, la comunidad organizada del pueblo nuevo y todas las fuerzas vivas de la comunidad, reunidos, decidimos ir por ese terreno, rescatar este terreno y ahora tenemos un proyecto habitacional que viene a dar solución a más de 160 familias, en primer lugar. Y en segundo lugar, estamos planeando en el proyecto desarrollar un socio productivo que dé beneficios tanto a la gente que allí va a habitar como a la comunidad en general. Por otro lado, también vamos a tener allí un simoncito, va a estar un farmapatria, tenemos el proyecto también de una panadería socialista y van a haber dos canchas porque este terreno era deportivo, no podemos obviar la parte deportiva, porque este terreno en manos de la comunidad va a ser bien utilizado, va a ser utilizado para el disfrute de la comunidad y también para solucionar ese problema social que tenemos de hacinamiento en la comunidad, dándole, como dice el comandante Chávez, el buen vivir de la familia venezolana. Aquí en este terreno se han presentado algunos medios de comunicación social supuestamente, pero esos son medios privados que no están con el pueblo, porque están con las grandes transnacionales de la mediática. Nosotros queremos hacer un llamado a esos medios que por favor digan la verdad de lo que pasa aquí. Nosotros no somos invasores porque ya los invasores los sacamos desde el año 1492 que llegaron. También cabe destacar que nosotros nos comprometimos con el general de brigada del comando SODI, el general Freddy Hernández en un acta que está firmada y quedamos en el mutuo acuerdo de que íbamos a salir pacíficamente y que íbamos a resguardar el terreno por la parte de afuera del mismo terreno. Nos dejaron una comisión de las fuerzas bolivarianas del pueblo, recustodiándolo hasta que catastro de una respuesta factible o la mejor que nos convenga a ambas partes. De verdad que queremos que todo se esclarezca y que esta causa es por el pueblo. Pueblo Nuevo despertó y el 14 de abril se lo vamos a demostrar. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.